Hola como están espero que se encuentren bien ahora les doy la bienvenida a las recetas de Adela hoy les tengo estos sabrosos helados de una hortaliza que se cultiva mucho en los terrenos cálidos y húmedos de todo el mundo su nombre es calabaza zapallo o como se conoce aquí en colombia como auyama y los helados de auyama van muy bien con naranja o también como los voy a preparar el día de hoy helados de auyama con sabor a mantecado entonces los ingredientes son de auyama vamos a utilizar 300 gramos de leche líquida 4 tazas de agua una taza y 5 cucharadas de esencia de mantecado en gel de leche en polvo vamos a utilizar 100 gramos o 8 cucharadas de maicena 40 gramos o 3 cucharadas y azúcar vamos a utilizar 150 gramos o 8 cucharadas entonces vamos con la preparación bueno entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle la semilla y quitarle la cáscara a la auyama la picamos y la ponemos a cocinar este pedazo son los 300 gramos entonces le retiramos toda la semilla y le quitamos la cáscara bueno entonces en una olla con un poquito de agua yo pique la auyama así delgadita con el fin de que se cocine rápido entonces esto es muy rápido que se cocina y después vamos a cocinarla ya han pasado ocho minutos y ya la auyama prácticamente ya está bien cocidita ya como es blandita la auyama es blandita entonces mire solamente con hacerle así ya 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 mire ya está cocida entonces si ustedes quieren le apagan ahí o la dejan cocinar un poquito más y que se seque el agua pues dejemos la secar un poquito el agua y listo para no tener que escurrirla escurrir el líquido y no dejarla que quede así ya cuando ya pasen 10 minutos la bajamos y la ponemos a enfriar mientras nuestra auyama se cocina se termina de cocinar en otra olla colocamos en la taza de agua y colocamos una taza de leche le vamos a agregar ahí la maicena las tres cucharadas de maicena o los 40 gramos de maicena y un poquito de azúcar revolvemos y vamos a llevar al fogón yo cocino esta maicena por alrededor de 10 minutos revolviendo ocasionalmente para que no se nos haga grumos y listo entonces vamos al fogón listo entonces aquí tenemos la maicena con el agua la leche y parte del azúcar cuando ya empiece a hervir empezamos a revolver constantemente para que no se nos haga grumo mientras tanto acá ya nuestra auyama ya estuvo ya está bien cocidita mire esto quedó bien ya no necesitamos de pasarla por el colador sino simplemente dejarla enfriar y quedó lista para usarla para nuestros helados entonces como ven ya empezó a espesar a cocinarse contabilizamos 10 minutos y si desean para no estar ahí constantemente revolviendo entonces si desean le bajan el fogón a la cocina y lo dejan así ocasionalmente le están revolviendo listo entonces ya pasaron los 10 minutos está bien cocida nuestra maicena le apagamos y vamos a dejar enfriar a mí me gusta pasarlo en un plato así para que se enfríe más rápido y hacer la preparación rápida listo entonces ya nuestra auyama como ven yo no le tuve que sacar el agua porque él ya se cocinó en el agua que le agregué y está ya frío lista para usarlo así queda como una papilla y aquí tenemos la base que es la maicena que la cocine con parte de leche parte del azúcar y la taza de agua entonces las dos ya están fría entonces vamos al siguiente paso listo entonces vamos en nuestra licuadora a colocar la auyama ya está bien cocida la auyama es una verdura muy de bastante alimento y colocamos vamos a colocar hasta ahora la mitad de nuestra base ahí miramos que tan espeso queremos que queden nuestros helados le agregamos la leche restante le vamos a agregar el azúcar el resto del azúcar y aquí yo tengo las 5 cucharadas de esencia de mantecado en gel si ustedes no consiguen de esta esencia así en gel la pueden conseguir líquida y esto la venden donde venden productos para helados o pastelerías en los supermercados se llama mantecado es una esencia de un olor y sabor muy rico cuando se le agrega con los demás ingredientes es un sabor muy delicioso y hoy lo estamos utilizando con la auyama que la auyama es de mucho alimento entonces es un helado completo listo entonces vamos a licuar listo entonces vamos a ver Listo. Entonces yo le agregué el resto de maicena de base. Y aquí están nuestros helados de auyama a sabor a mantecado. Si ustedes consiguen el saborizante de mantecado en líquido, le pueden agregar en menos cantidad. Yo le agregué al final 7 cucharadas de mantecado, pero porque ese es en el gel. Pero si ustedes la consiguen líquida, le colocan por ahí 2 cucharadas o una y media. Ahora vamos a empacar nuestros helados. Entonces como vieron, esto quedó bastante cremoso. Así quedan nuestros helados. Para las personas que les gusta la auyama, sé que les va a encantar estos helados. Entonces vamos a empacarlos en estos vasitos de 4 onzas y los llevamos a la nevera de 6 a 8 horas. O lo que ustedes consideren necesario que estén bien congeladitos los helados. A la mitad de congelación, recuerden que hay que colocarle los palitos. Listo. Ya están nuestros sabrosos helados de auyama con sabor a mantecado. Quedaron exquisitos. Quedaron bien cremosos. Como pueden ver, quedaron bien cremosos estos helados. De nuestra preparación salieron 20 helados en los vasitos de 4 onzas. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbete y darle like. Gracias. 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 Gracias.